Buenos días compañeros, siendo las 11.20 horas del día lunes 26 de agosto del año 2024, le damos la bienvenida a los retidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edificias de Hacienda Municipal y Presupuesto, Seguridad y Prevención Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, Obras Públicas, Municipales y Medio Ambiente, Ecología, Ceneamiento y Acción contra la Contaminación y Cambio Climático. Y en términos del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonelá, Jalisco, que se refiere a la verificación del porno ilegal, le solicito a la Secretaría Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, regidora política. En cumplimiento del primer punto del orden del día, no voy a repetir, pase lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dabañez, Cíndico Municipal, licenciado Nicolás Maestro Landero, presente, regidora Ana Priscila González García, presente, regidor Manuel Nájera Martínez, presente, regidora Marta Estela Arismente Fongono, en representación, por un momento, regidor Francisco Javier Reyes Luis, presente, regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, su representación, regidor José Amado Rodríguez Garza, regidora Laura Liliana Olea Frías, presente, regidor Alejandro Benostro Hernández, en su representación, regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, en su representación, regidora Rocío Acosta Cervantes, presente, regidora Cele Guadalupe Serrano Villagón, presente, presidenta, informa que se encuentran presentes siete regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibió oficio suscrito por el presidente municipal, Centro Hernández Chávez Dávalos, mediante el cual solicita, se justifique su asistencia, toda vez que en una anterioridad, tenía actividades programadas y inherentes a su caso. Encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar la existencia del foro, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse la inasistencia del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, por así haberlo manifestado y si es de aprobarse, lo manifieste levantando su mano, por favor. Aprobado. Continuamos con el orden del día, por favor. Claro que sí. En el momento del segundo punto del orden del día, por eso a dar lectura de la mesa. Primero, registro de asistencia y declaración del foro. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acto de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 19 de julio del año en curso. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Número 1. Proyecto de dictamen de los tomos a comisión de números 930, 1000, 1001, 1.070, 1.072, 1.073, 1.120, 1.121 y 1.122, que corresponden a diversas propuestas y peticiones que involucran en todas ellas el destino monetario de los recursos públicos. Vale efecto de que por producto de la Tesorería Municipal sean debidamente analizados para su viabilidad financiera y en su caso considerados en la medida de lo posible en la distribución presupuestal y en el próximo presupuesto de egresos del año 2025. 2. Proyecto de dictamen del turno a comisión número 999 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de la Comisión de Hacienda 25 de enero del año 2024, que tiene por objeto la gestión o adquisición de 3.000 árboles para reforestar áreas verdes y áreas estratégicas para mitigación de cambio civil. 3. Proyecto de dictamen del turno a comisión número 600 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2023, que tiene por objeto la propuesta de donación anticipada de inmueble para construcción de un árbol verde y base de protección civil y bomberos. 4. Proyecto de dictamen del turno a comisión número 746 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de junio del año 2023, que tiene por objeto la propuesta de realizar los trámites necesarios ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, para efecto de solicitar la instalación y apertura de la unidad médica familiar de primer nivel, que dé atención a las zonas sur de nuestro municipio. 5. Proyecto de dictamen de los turnos a comisión de números 880, 919, 959 y 1114, que corresponden a laudios laborales con requerimiento de pago por parte de este Ayuntamiento, para efecto de que sean remitidos a la Tesorería Municipal, para que sean debidamente analizados para su viabilidad financiera y, en su caso, considerados en la medida de lo posible en la distribución de subestad y del próximo presupuesto de egresos del año 2025. 6. Proyecto de dictamen del turno a comisión número 1004 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 25 de enero del año 2024, que tiene por objeto la propuesta de implementar la dirección de atención al adulto mayor y personas discapacitadas en el subestadero. 7. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 1119 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 24 de julio del año 2024, que tiene por objeto se estudie y analice el proyecto de ley de ingresos y proyecto de tablas de valores de precios unitarios de suelo y construcción del municipio de Tonal, a Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2025. 5. Asuntos generales. Punto 1. Informe anual de actividades de la Comisión de Indiricia Permanente de Hacienda Municipal de Presupuestos. 6. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. Es cuanto, Presidente. Les pregunto si tienen alguna observación al respecto. Adelante, Súbico. Regidora, en el primer punto, que habla de varios turnos, que algunos de ellos fueron tornados desde el 23, y que bueno, aquí nos enviaron un documento para trasladarlos a la próxima administración, para el próximo año fiscal, 2025. Yo preguntaría si se generaron mesas de trabajo para la revisión de todos y cada uno de ellos, porque veo a unos muy interesantes, de la solicitud de 3.000 árboles, si se llevó a cabo la gestión ante la instancia correspondiente, el punto que fue presentado por el regidor Manuel Lájera, no sé si se llevaron a cabo gestiones o mesas de trabajo, para ver, o incluso también, como compromete de dineros, si hay algún documento de parte de la tesorería donde manifieste que exista la insuficiencia presupuestaria. En relación, primero les pediría que nos vayamos a aprobar el orden del día, para que podamos darle continuidad, y en relación a los temas en la discusión y en el debate, les podría informar cuál es el motivo por qué estamos resolviendo de esta manera los temas. ¿Les parece? Sí. Bien. Entonces, pone así en consideración la aprobación del orden del día. Si es de aprobarse, lo que me dice que está levantando su mano. Aprobado, continuemos con el orden del día. Claro que sí, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión en su caso, aprobación del acto de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 19 de julio del año 12. En este punto, les comento que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del acta de la fecha mencionada, me permito proponerse omitar la lectura y les solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica, levantando su mano, por favor. Aprobado, continúe con el orden del día. Claro que sí, como les suyo, Presidenta, con punto número uno del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de los tomos a comisión de números 930, 1001, 1070, 1072, 1073, 1120, 1121 y 122, que corresponden a diversas propuestas y peticiones que involucran en todas ellas el destino monetario de los recursos públicos para el punto de que por su producto de la tesoría municipal sean debidamente analizados para su debilidad financiera y en su caso considerados en la medida de lo posible la distribución presupuestal y en el próximo presupuesto de ingresos del año 2025. Bien, ahora sí, atendiendo las preguntas del síndico, ¿me permite los expedientes de los temas? Los temas que circulamos del 930, 1000, 1001, 1070, 1072, 1073, 120, 1121 y 122, son temas que atienden al presupuesto de ingresos y que de alguna manera no están proyectados en el gasto público de este año. Entonces, como bien lo dice el síndico, son iniciativas que vale la pena estudiarlas para poderlas aplicar. Entonces, si nosotros las dejamos ahorita en la comisión por el cambio de gobierno, podrían encargar ahí dentro de la comisión y ya no darle seguimiento. La intención es rescatar todas las iniciativas de nuestros compañeros regidores que hicieron presentes en esta administración para que sean estudiadas y analizadas en el presupuesto de ingresos del próximo año y que las que sean viables y sean aprobadas por parte de la tesorería, que sí se tenga presupuesto, o que sí se cuente con los proyectos y que sí sean viables para su seguimiento, las podamos rescatar y meterlas dentro del presupuesto de ingresos. Ahorita estamos en un cierre de año, sería muy difícil que se podamos dar cumplimiento a cada una de estas iniciativas. En el transcurso de este año de administración, pues obviamente muchos no estuvimos en campaña, estuvieron tres meses sin moverse las iniciativas y que de alguna forma las podemos recuperar y darle seguimiento para que sigan vigentes en el proyecto de la administración que viene. Por eso es que las estamos acumulando todas para que sean analizadas y aprobadas en el presupuesto de ingresos las que sean viables. Por eso de esa manera las estamos resolviendo. En el tema de los arbolitos, pues ese sí lo tenemos en un capítulo aparte. Sí, bueno aquí mismo está el dictamen, 880. Bueno, vamos a ese turno 5, perdón ya. Sí, si quiere cuando lleguemos a ese. Entonces en ese orden de ideas, en los turnos y los temas que les comento, les pregunto si alguien más quiere hacer uso de la voz en relación a los mismos. Bien, entonces se pone a su consideración y si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. ¿Aprobado? Aprobado y con la extensión de síndico. Quiero agradecer la presencia de mis compañeros de las comisiones de seguridad y prevención ciudadana, protección civil y bomberos y obras públicas municipales para continuar nosotros con el orden del día. Muchas gracias. 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 calorón, las lluvias han estado terroríficas y veo que sí pudiéramos ayudar también nosotros con el tema de la reforestación. A lo mejor se queda un mes, nosotros presentamos las propuestas para que hicieran campañas de reforestación, o sea, muchas cosas, pero literal no pudimos lograr nada. ¿Cómo ustedes que se van a quedar en esta próxima administración, cómo pudieran cubrir para que la siguiente sí se remitiera al 100% a este tema? Bien, en el punto primero se aprueba instruir a la Dirección de Ecología y Cambio Climático y a la Jefatura del Comento Agropecuario para que por medio de ellos se dé seguimiento a este tema. Lo hicimos de esta forma porque a través de bosques urbanos y a través de otras interpendencias se les ha hecho llegar a ellos arbolitos que están en constante reforestación en diferentes puntos del municipio. No es la misma cantidad porque es una cantidad muy grande hablar de 3.000 árboles. Sin embargo, el tema de la reforestación ha rebasado en cierto sentido. Se llevó a cabo una campaña de reforestación en San Gaspar, donde se reforestó la plaza y se tuvieron ahí más de 200 árboles y la gente llegaba y se llevaba el arbolito, pero al final de cuentas no sabemos qué destino les dan y dónde lo van a sembrar y cuál es la finalidad y el objetivo de dar el árbol. Hay árboles en el parque ecológico y que ellos están haciendo las difusiones para poder reforestar y tener los espacios. En las mesas de trabajo de los reglamentos, Jorge Arias nos comentaba que tienen árboles de acuerdo a las especies que pueden ser buenas para la región y que no son ajenas a la región que pudiera generar diferentes cambios al clima. Entonces, en ese contexto no es pedir los 3.000 árboles y después no saber cómo les damos el destino. Es llevar a cabo una reorganización de cómo sí buscar los espacios para que les puedas dar el destino, porque si no te quedarías con los 3.000 árboles y eso generaría un impacto mayor porque al final de cuentas estarías desgastándolos y no tendrías la finalidad para los objetivos que son necesarios. Aquí es trabajar un proyecto de manera integral donde el área de agropecuaria, a través de Trino Campechano, que está ahorita ahí al frente, y el área de la dirección de ecología y cambio climático, ellos nos pusieran a proponer cuál es el sentido y cómo podremos llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza sin nada más tener los árboles a cargo y después no poderles dar destino. Entonces, por eso es que estamos instruyendo como una acción ejecutiva y que esto no se pare de que no se puedan pedir los árboles en lo sucesivo que tenemos por trabajar. Y obviamente, pues las mesas de trabajo que hablábamos de los reglamentos en este contexto es fortalecer los espacios para poder tener la producción de estos árboles y se puedan dar o sembrar en diferentes partes de los municipios que tengan. Que sí tengan una vida útil y no tengamos después esas problemáticas que llegan y nos piden derrumbar árboles porque ya rompieron pisos, porque ya invadieron cocheras, porque hace unos días nos hablaba una persona donde este tema de sembrar árboles se ha vuelto, pues valga la palabra, a lo mejor está mal dicha, pero se ha vuelto un tema de moda y más que un tema de concientización. Y una vecina siembra un árbol en la orilla de su casa, pero lo siembra pegado al límite de su terreno y el vecino del colindante dice, oye, ese árbol va a crecer en unos años va a crecer y a mí me va a estorbar en lo que es la puerta de mi casa, va a invadir mi banqueta, me va a invadir mi espacio y me va a generar problemas a mí porque el tipo de árbol que está sembrando rompe banquetas, crece raíces y demás. Entonces ahí es donde venimos y no estamos haciendo conciencia de cómo debe de sembrarse un árbol, de qué características y de qué forma y que no genere un conflicto entre vecinos porque si efectivamente una persona tiene la buena intención de sembrar un árbol en frente de su casa, pero el otro vecino le está invadiendo un espacio que está fuera de su límite. Se volvió tan fuerte el conflicto que terminaron los dos ciudadanos aquí en Métodos para tratar de conciliar porque mientras uno lo sembraba, el otro vecino iba a la noche y lo arrancaba y se lo llevaba. El otro iba y traía otro árbol de aquí en el área de ecología, lo volvió a sembrar y el otro vecino, pues también lo voy a quitar. Entonces es evitar este tipo de situaciones y hacer trabajo muy integral que sí se están rescatando en instruir a las jefaturas, pero con el seguimiento correspondiente y bien organizado y bien establecido. Bien, ¿está de acuerdo? Bueno, fue, concluyó en una acción ejecutiva. No producto de un punto de acuerdo, de acuerdo al turno que se dio a la comisión. Usted determinó no hacer las gestiones necesarias para la adquisición de esos credibles árboles. Es que nos tenemos trabajados. ¿Me dan la respuesta de las áreas, por favor? Sí, es que tenemos, se adquirió un oficio precisamente a la CONAFOR, al director de documento agropecuario, y precisamente porque también hablaban de una adquisición, al director del tesorero municipal, y está en esos tres. Bueno, el de la CONAFOR no se recibió respuesta, el director de agropecuario dijo que tenía a disposición cerca de 250 árboles, entonces precisamente por su toma de la determinación, adquirió instrucciones a él y al área competente, que es ecología, para que hagan este tipo de gestiones. Al final creo que son las áreas que corresponden estar yendo a la CONAFOR, estar donde, como dar el sentimiento, ¿no? Por eso se vuelve como una acción ejecutiva. Pero como una acción ejecutiva. Así es. ¿Nos bien hicieron las? Sí se hicieron las gestiones y se mandaron los oficios, y esas son las respuestas que tenemos. Y al final, volvemos a lo mismo, estamos en un término de administración y la intención es darle respuesta y darle seguimiento a los temas y las propuestas de nuestros compañeros, que no queden caducadas en la dependencia. Y siendo así, y discutido el tema, les pregunto si es de aprobarse, ¿cómo fue seguir girada la iniciativa? ¿Aprobado? Bien, continuamos con el orden del día. El corto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de turno a comisión número 600 de la sección ordinaria del ayuntamiento de fecha 30 de marzo del año 2003, que tiene de dictamen, se les hizo llegar a sus correos y les pregunto a mis compañeros si quieren hacer uso de la voz del mismo. Nada más que la gente se va a beneficiar. Lo que pasa es que lo que Secretaría General nos plantea, y bueno, y desarrollo urbano, es que no tenemos instrumentos jurídicos para poderlo recepcionar todavía, y que eso no nos deja limitados a poder formalizar una entrega anticipada porque se estarían violentando ciertos puntos de código urbano. Entonces no podríamos, o no estaríamos en condiciones de poderlo recibir. Aunado a eso, pues tampoco recibimos el proyecto de ejecución, ni la gestión a través del centro de salud, ni qué proyecto podríamos realizar. O sea, se viene un cambio de gobierno y en ese cambio de gobierno, pues tendríamos que volver a empezar en las gestiones de que simplemente en las peticiones que usted nos está realizando. ¿Y el premio a usted se va a quedar o se lo van a realizar? No, al momento que se formaliza la entrega se tiene que recepcionar el premio. Pero por el momento no hay condiciones para poderlo recepcionar. Sí, me permite, regidora, dar lectura a un oficio de la Dirección de Planación y Desarrollo Urbano, donde se le pide la opinión técnica. Refieren, el Prometor ingresó un escrito solicitando la licencia de la organización, sin embargo, esta dirección general emitió un oficio, por el número de oficio, de fecha 30 de agosto del año 2003, del cual se le sacó de 5, informando que deberá presentar la documentación faltante, conforme lo señalan los artículos 277 y 258 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, entre las más importantes se encuentran la factibilidad otorgada por el CIAPA y o título de concesión para la extracción de agua admitido por la Comisión Nacional del Agua, proyecto aprobado de la Comisión Federal de Electricidad, así como garantizar la superficie de la asistencia para destino, como lo señala el artículo 176 del Código Anteriormente Citado, ya que según el proyecto presentado, queda superficie pendiente por garantización. Además, importante mencionar que el proyecto propuesto para la construcción de la unidad médica deberá cumplir con lo señalado en el sistema normativo de equipamiento urbano establecido por la Secretaría de Desarrollo Social, la CEDESOL, ya que según el proyecto presentado, este no cumple con la normatividad adecuada. Esta sería la situación, no estaría pendiente con las normas y estarían adjudicándonos cierta normatividad del Código Urbano, por ese motivo lo estamos proponiendo en el CEDESOL. Bien, siendo así, si es de aprobarse la iniciativa como fue circulada, les pregunto si lo aprueban levantando su mano, por favor. Aprobado, continuamos con el orden del día, damos cuenta de la presencia del regidor en concreto. Regidor, ya el tema, ya podemos escucharlo. Ah, qué bien. Ya estamos ahora con los temas de la Comisión de Hacienda. Ah, excelente, muchas gracias. Como le instruye, Presidenta, con punto número 4 de entorno a comisión número 746 de la Asociación Ordinaria de Ayuntamiento de Defensa 29 del año 2023, que tiene por objeto la propuesta de realizar los trámites necesarios ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social, al efecto de solicitar la instalación de culturas de la unidad médica sanitaria de primer nivel que dé atención a la asociación de los comunistas. Esta iniciativa fue presentada por la Regidora María Esther Mayela Alba. Sin ningún proyecto, me imagino. Sin proyecto, sin terreno, sin gestión, sin, o sea, no tenemos ni el vínculo con las autoridades correspondientes, sino nada. Estamos para decir que ya las autoridades solicitó. Entonces, pues no, no tenemos nada. Sí, es buena idea y no nos apartamos de que lo podamos, de que lo podamos, que es excelente o mejor, ojalá. De hecho, sí hace falta en la zona sur, pero se debe de hacer un proyecto integral, ¿no? Integral. Así es. Es preparado. Sí, y para los que nos quedamos, pues es un reto que lo podamos realizar. Hay que trabajarlo, pero en estos momentos, así como está la iniciativa, pues no está complementaria para que lo podamos sacar adelante. Entonces, se circuló el desecho. Si es de aprobarse, lo solicito, lo hiciste de manera económica. Aprobado, continuamos con el orden del día. Claro que sí, como el suyo, Presidenta, como punto número 5 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de los turnos a comisión de números 8, 80, 9, 19, 9, 59 y 1114, que corresponden a laudos laborales para que el centro de pago por parte de este ayuntamiento, para efecto de que sean reelecidos a la disponibilidad municipal, para que sean debidamente analizados para su debilidad financiera y, en su caso, considerados en la medida de lo posible en la distribución presupuestal y en el próximo presupuesto de egresos del año 2020. Este proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos para telefonálisis. Es el tema de todos los laudos que tuvimos pendientes para resolver en esta administración y los estamos formando para el presupuesto de egresos que le den suficiencia presupuestaria. No apartándonos que si por una orden judicial llega establecido que se tiene que dar de manera automática, pues el tesorerío está en la facultad de realizarlo. ¿Ya vienen con montos? ¿Entonces ya se van a pagar? No, se va al presupuesto de egresos para que se le den suficiencia presupuestaria y en el 2025 los podamos pagar. ¿Alguna pregunta de esto? Aquí, muy interesante el tema. Ahora sí que el hubiera no existido, pero algunos de estos nos sacaron problemas a la computación. Bueno, lo interesante es precisamente hacer una divina programación para formar que el plano debe hacer. Ojalá que lo hagamos. Un comentario síndico que se han estado pagando algunos. Ya en la primera parte fueron 9 millones, en esta segunda parte ya van arriba de los 10 millones. Y esta proyección es también para que le podamos dar solución en el 2025 a estas de las que vienen. En el presupuesto de egresos podemos analizar, subir las cifras o las cantidades, y no obstante, como lo comenté, cuando ya llega la orden judicial, es de manera automática que tiene que dar los cumplimientos. Una pregunta, por ejemplo, en el punto número 1, número 2, todos tienen nombre, los primeros 4. De hecho, estoy viendo que hay uno de Marcos Arana Cervantes, que es por 651 mil, aquí está. Y hay otros de 50, de 85, bla, 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 ahí se me brincó. Pero hay uno de aquí, que son 873, ¿para qué es? Estos son puros amparos. Este, juzgado de cierto procedimiento, en el punto de antecedente en el que identificó la dirección jurídica. Aquí está el número de amparo de 2017, ¿pero de qué trabajador es este? De hecho, les comento, no implica que tengamos que, si bien es cierto que tenemos la orden de darle cumplimiento, nosotros lo que hacemos es turnarlo a la tesorería para que la tesorería verifique si tiene la suficiencia presupuestaria de seguimiento o si tiene acciones legales por continuar. Nosotros lo que hacemos es que nos llegue a la orden del juzgado, del distrito, para que demos cuenta sobre la, este, en la, en la sesión de ayuntamiento que recibimos este tema, que le tenemos que dar cuenta en la Comisión de Hacienda y refirirlo a la tesorería para que le den cumplimiento al mismo. Lo que hacemos es cumplir una orden judicial, tal como nos lo manifiesta en el mercado del distrito. ¿Alguna detrás? ¿Lo tienes? Bien, de ser así... Se pone a su consideración y si es aprobarse, lo manifiestan de manera económica levantando su orden. Aprobado, continuamos con el orden del día. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer un uso de la voz sobre el tema. Bien, si es de aprobarse, le solicito o lo manifiesto de manera económica levantando su orden. Aprobado, continuamos con el orden del día. Claro que sí, Presidenta, como punto número 7, es el turno a comisión número 1.719 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 24 de julio del año 2024, que tiene por propios estudios y analizas el proyecto de ley de ingresos y el proyecto de tablas de valores y precios unitarios de suelo y construcción del municipio de Tandalar, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019. En este tema les comentaba, compañeros, que es importante darles solución al tema de la ley de ingresos y darles seguimiento. Les pediría, hay unos temas que todavía estamos analizando en la tesorería municipal. Y para que estemos en tiempo y en forma de que se circule, todavía el fin de semana estuvimos trabajando. Solamente nos falta hacer unas observaciones el día de hoy. Pedirles un receso en este tema para que estén ustedes en condiciones de poder estudiarlo y analizarlo dentro de los términos de las 48 horas. Pedirles, sí, por lo menos aprobar un receso sobre este tema. Y citar para el día miércoles 9 de la mañana, si él se aprobó. ¿Aprobar el receso? Continuamos con el orden del receso. Entonces, sí, aprobado el receso. ¿Qué pasa con el receso? Bueno, entonces, decretamos el receso en este momento. Sí, nos veríamos aquí, tentativamente, para el día 9 de la mañana. Si hay algo, antes les estaríamos notificando. Les damos la bienvenida a los regidores que nos acompañan, integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos. Y reanudando la sesión ordinaria, por lo que solicito a la Secretaria Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia. Claro que sí, Presidenta, como me indica. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávamos. Síndico Municipal, licenciado Nicolás Maestro de la Universidad. Regidora, Ana Priscila González García. En representación. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora, Celia Guadalupe Sarano Villagón. Presente. Presidenta, le informa que se encuentran presentes tres regidores integrantes de este órgano coligial. Así mismo se informa que se recibió un uso suscrito por el presidente municipal, mediante el cual solicita que justifique su insistencia, toda vez que con la prioridad tenía actividades programadas inerentes al cargo. Igual, de la misma forma, la regidora Priscila esternó su rojo que no alcanzaba, tenía cosas pendientes por agendar. En contando a los presentes, la mayoría de los regidores integrantes de la comisión en el índice antes mencionada, se procede a declarar existencia de coro, dando un uso informal y validez a la sesión ordinaria, tal como se señala en el artículo 51-58 del reglamento de la materia antecitada. Asimismo, en votación económica, pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal. De ser así, lo manifiestan de manera económica levantando su mano. Para continuar con el estudio y análisis del turno 1119 de sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tandala, de fecha 24 de julio del año 2024, que tiene por objeto se estudia y analiza el proyecto de la ley de ingresos y proyecto de tablas de valores de depredios unitarios de suelo y construcción del municipio de Tandala, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2025. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz al respecto. Una vez que fue analizada, les solicito, si tienen bien aprobado, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. ¿Aprobado? Continuamos con el orden del día. Claro que sí, el punto 5 del orden del día es asuntos generales. En este punto quiero presentar, para su conocimiento, el tercer informe anual de actividades para el periodo que comprende del 1 de octubre del 2023 al 31 de agosto del 2024, el cual comprende lo siguiente. Reuniones verificadas fueron 11, iniciativas desahogadas 46, turnos a comisión pendientes de dictaminar 55. Eso es todo. Les pregunto si quieren hacer uso de la voz en este sentido. Bien, gracias. Vamos a asuntos generales, si tienen algún tema que tratar de los demás. Continuamos con el orden del día. Claro que sí, el punto 6 del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión. Y no habiendo más asuntos que tratar, vamos a concluir a la sesión de trabajo, siendo las 14 horas con 18 minutos del martes 27 de agosto del 2020. Gracias compañeros por su presencia.